Señores, el tema de hoy, ¿cómo se eligen los jueces en esta provincia? ¿Quiénes los eligen? Hemos invitado a una mesa donde estén representados distintos sectores. Por ejemplo, está el fiscal general de la Corte, el doctor Eduardo Cuatropani. Está la presidenta del foro de abogados, la doctora Marianela López. Y está el doctor Rolando Lozano, que es uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura en representación de la matrícula. Bueno, Juanca, planteemos el tema. Sí, nunca en la historia de San Juan se han elegido tantos jueces, han renunciado por la jubilación tantos jueces y se han seleccionado tantos jueces. Y también nunca se había cuestionado tan fuertemente la necesidad de cambios en la selección de jueces. Por eso está con nosotros el fiscal general de la Corte, Eduardo Cuatropani, que hace 10 años, junto con lo que fue el COPERJUS, una comisión que modificó leyes muy importantes en la provincia de San Juan, también modificaron el sistema de selección de jueces, que después eso ha quedado en suspenso. También queremos saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando actualmente, y es la presencia de Rolando Lozano, y las propuestas del foro de abogados, que el foro de abogados ha presentado un proyecto para cambiar temas de la selección del jueces, principalmente hacerlo más público, y ahora también le pide a sus matriculados que elijan las ternas, que voten como si fuese un consejo de la magistratura. Bueno, eso me llamó la atención y vamos a comenzar por ahí. Por un lado está el proceso normal, por otro lado, esta opinión que pide a sus matriculados el foro. Esta es una encuesta de opinión, como todos sabemos, es una herramienta a través de la cual uno lo que hace es recabar la opinión de un determinado sector. En este caso es de los matriculados, es una opinión calificada respecto de quienes ellos consideran, de quienes consideramos que está calificado o es idóneo para ocupar estos cargos que se están concursando. Es muy beneficioso, ¿en qué sentido? Es la posibilidad de que tenemos todos los abogados, que tenemos una preparación y que conocemos a quienes pueden ocupar esos cargos, ya que es una provincia muy chica y todos conocemos la trayectoria de todos y su desempeño, no solo académico, sino como profesión y también su trayectoria personal, lo que nos da una opinión calificada como para poder opinar sobre quienes los consideramos. Y el objetivo es comunicar, colaborar con los órganos constitucionales, que son quienes tienen la decisión de a quienes van a seleccionar, es colaborar con nuestra opinión. Mariana, pero este resultado de esta encuesta, ¿se conoce antes o después que salgan las ternas? El objetivo es que se conozca antes, porque realmente, si no después sería criticar lo que ya se hizo. Si realmente queremos que sea productivo, tiene que ser antes, debe de ser antes. Y en segundo lugar, ¿esta opinión es vinculante respecto a los dos representantes del foro en el Consejo o no? No, para nada, para nada. Es a nivel de colaboración y poder expresar los abogados a quienes consideramos calificados para ocupar los cargos. ¿Se conocen en realidad los abogados las trayectorias de, por ejemplo, el listado que ahora estaba, cuando entré hoy día, habían 30, y de los 30 de nombre habré conocido yo 15 quizás, y de la trayectoria de cada uno no conocía. Nos conocemos, quizás con un abogado más joven, que también se presenta a concursales, que quizás con el que menos podemos llegar a conocer, pero en realidad todos los abogados nos conocemos, sabemos y como conocemos a los funcionarios que están dentro del Poder Judicial. Las encuestas que hemos lanzado muy brevemente el viernes, estamos recién realizándolas, y las estamos observando, y se cree mucho en el funcionario que está cumpliendo sus funciones. Cuando las publiquemos a la brevedad, es un tema interesante, es muy interesante, y creo que colabora mucho y puede colaborar mucho con estos órganos constitucionales. Bueno, ¿cómo se siente el representante del foro? ¿Sigue siendo representante del foro o es de la matrícula? En realidad somos representantes de los matriculados, que están agrupados en el foro de abogados de San Juan, estrictamente. En relación a cómo nos sentimos, la verdad es que prefiero dejar a un costado las apreciaciones de tipo personal y en alguna oportunidad hemos acompañado al foro en alguna propuesta de modificación que le pedimos concretamente al Consejo de la Magistratura, nosotros como miembros del Consejo, avalando una petición del foro de abogados, para intentar generar algunos cambios que consideramos podrían coadyuvar en esta tarea de reglamentar un poco más, si se quiere, el proceso o el mecanismo de selección de las ternas que proponemos a la Cámara de Diputados para la selección definitiva de un juez. Pero la verdad es que he sorprendido por esta iniciativa del foro que plantea, me parece, con algún tono de irresponsabilidad, proponerle a los matriculados una selección respecto de una lista que, si me permiten, no pueden conocer y hablo con fundamento en relación a mi afirmación. Bueno, gratamente me he visto sorprendido, en más de una oportunidad, por algunos postulantes a ocupar cargos de la materia que yo habitualmente ejerzo, que es el derecho penal. Incluso hemos llegado a proponer a personas que ni siquiera conocíamos físicamente ni por nombre, Juan Carlos, y que hacen sus tareas puertas adentro en una fiscalía o en una defensoría y que uno no tiene oportunidad de conocerlos. Yo, que ejerzo y con regular habitualidad en el foro penal, no los conocí. Entonces, me parece, por ahí, no quiero ofender a nadie, pero de alguna manera está irresponsable esta propuesta de decirle a los matriculados, miren, sugieran, porque se presta a muchas. Es decir, a más de lo mismo. Nosotros queremos cambiar y tenemos el firme propósito de cambiar y de verdad cambiar esto. Es decir, desde adentro del Consejo nos ha costado mucho provocar algunos cambios que han redundado en un importantísimo y cuantioso beneficio para el proceso de selección. Hace, me diría que ya cuatro concursos a la fecha, implementamos con mucha reticencia en el foro interno del Consejo, la modalidad de informalmente comenzar a preguntar. Es decir, mire, usted propone su postulación como candidato a ser juez penal. Si quiere ser juez penal, tiene que manifestarnos cuál es su criterio frente a tal o cual situación concreta del Código Procesal. Nosotros le damos la respuesta y decimos, mire, este artículo... ¿Cómo lo considera usted? Un poco muy limitados, y esto lo debemos decir, porque la ley que exige actualmente al sistema de oposición lo limita exclusivamente a la posibilidad de conocer quiénes son los co-concursantes e impugnar su postulación. A eso se limita. Está previsto en la ley. Y la Constitución no dice nada. Es decir, la ley reglamentaria, la Constitución ha dicho, mire, por oposición entendemos esto, la posibilidad de que cada concursante conozca a su oponente y pueda impugnarlo. Nada más. Está bien. Reglamentariamente, desde el punto de vista del reglamento interno del Consejo, se ha previsto la posibilidad de que el Consejo evalúe el mérito del postulante. Y a través de esa infinísima reglamentación nosotros hemos podido implementar este sistema. Elaborar las temas. De entrevistar. Vamos a entrevistar, bueno, porque al principio cuando nosotros asumimos en el Consejo le preguntábamos, bueno, a ver, ¿por qué quiere ser juez? Está bien. Entonces, doctor Cuatropani, yo les pido, por ahí puede parecer un tema arduo para quien está del otro lado, pero entienda que lo que se está decidiendo en estos momentos es quiénes van a ser los jueces, quiénes van a intervenir en nuestras vidas, en nuestras haciendas, como se dice, darnos o no un chico en adopción, infinidad de cosas, resolver en una cuestión laboral, es muy importante el juez en la vida de un país. Y esto es lo que se está hablando, ¿cómo se llega a juez? Sí, yo la verdad que creo que es muy serio el tema y me parece que es de un enorme desatino lo que ha hecho el Foro de Abogados. Y me parece que es contradictorio con lo que dicen postular. Es más, me parece que le hacen el juego a los que no quieren cambiar. Lo primero que tenemos que decirle a la gente, mire, el Poder Judicial es el único poder del Estado que está reservado su conducción a una profesión, la abogacía. Pero eso no nos convierte a la Corporación de los Abogados en dueños del Poder Judicial para la designación de jueces. Fíjese lo que se propone, dice, vamos a votar los abogados, yo también soy abogado, he sido presidente del Foro. ¿En base a qué? Como dirían los gauchos, a conocimiento de menta, porque lo conocí, porque litigué, porque me pareció, esto es, a la par que se pide un concurso ante el centro de oposición, se dice, mi matriculado va a votar por conocimiento callejero, por lo que le parece. A la par que se está pidiendo que se funden los votos, ¿por qué se tienen que fundar los votos por parte de los miembros del Consejo de la Magistratura? Porque es una obligación de la República. En la República nadie dice, decido esto porque soy el príncipe, porque sí, se decide fundado porque el ciudadano debe saber por qué se funda. El Foro dice, este voto es anónimo. Me parece de un error ideológico y constitucional tremendo. Mire, hace muchos años hicimos la ley, como bien lo dijo Juanca, del Consejo de la Magistratura, donde pusimos un montón de reglamentación y la verdad lo hicimos con mucha pasión. Pecado de juventud nos equivocamos feo, ¿no? ¿Por qué nos equivocamos? Porque violamos la Constitución que nunca hay que hacerlo, que es lo que está haciendo el Foro. Ahora, por más que diga qué opinión, no, en realidad está condicionando. Dijimos, vamos a hacer salas académicas, vinculantes para tomar el examen. Eso viene la Constitución porque lo único que puede decir es el Consejo. Pero hicimos, cometimos un error peor, de base. Queríamos formar salas académicas con profesores de las universidades, de la Facultad de Derecho. Y nos encontramos que la Facultad de Derecho de San Juan no tiene profesores por concurso. Yo digo, hay que militar en el concurso de antecedentes y oposición. No hay que entrar en estos atajos, que son picardías políticas, pero que lo único que hacen, finalmente, es que estemos discutiendo acá, lo que queremos cambiar, sobre cosas que no tenemos sentido. Van a ir sin entrar a tomar partido a favor de la posición del foro. Yo lo ampliaría mucho si pudiera opinar la gente común. ¿Por qué? Porque a lo mejor es candidato a juez, un señor que técnicamente puede saber mucho del procedimiento penal, pero no paga la despensa, no paga la cuota alimentaria, le pega a la mujer, o porque considere que hace falta más mujeres que hombres. Y sería importante que hubiera un periodo donde todos pudiéramos opinar. Sería muy bueno, ya tenemos un antecedente. Una audiencia pública. Sí, pero ya tenemos un antecedente en la Argentina, por ejemplo, con el decreto que dictó el doctor Kirchner en el año 2003, el decreto 222. ¿Hubo un tiempo? Donde hubo un tiempo y se sometió a la elección de la opinión pública. Es para los integrantes de la Corte Suprema. Claro, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El decreto de autolimitación. Claro, pero es interesante, yo creo que es muy interesante, porque no nos olvidemos que es un servicio a la sociedad, a la justicia. No es un patrimonio exclusivo, ni del Poder Judicial, ni de los abogados. Yo creo que sí están calificados los abogados, una postura, es una opinión, y como toda opinión puede ser tenida en cuenta o no. Pero creo que el abogado, en esta situación de recambio, tenemos la posibilidad de poder expresar un voto, una opinión. Y los órganos constitucionales tienen la posibilidad de tomarla o no, por lo tanto no vincula. Hoy el sistema no tenemos votos fundados. Si lo hacen realmente es porque han tomado una decisión, so pena de mucha crítica, porque no está reglamentado, al igual que la entrevista técnica, no es algo que esté reglamentado. Hoy se está haciendo de votos propios por una decisión también de la institución que apoyó a sus representantes del matriculado dentro del Consejo. Lo que no quita que la opinión esté vertida. Yo creo que lo que está faltando, Juan Carlos, a las instituciones, es un grado mayor de valentía. Yo creo que no hay que tener miedo de salir y decir, mire, hay una mayoría automática, mire, mis representantes, los representantes del matriculado quieren esto, y hay una mayoría que se impone en otro sentido. Porque si no entramos en este juego, opinan los abogados y uno pregunta, ¿y por qué no los arquitectos, los ingenieros, los periodistas, los canillitas, o el recolector de basura? ¿Por qué? Porque los abogados parece que tenemos el privilegio de que sea dueño del Poder Judicial. Pero siempre evitamos la crítica y la presión donde tenemos que ponerla. Cuando nosotros hicimos ese proyecto, lo hicimos a sabiendas, y hay que decirlo, que desde hace muchísimo tiempo, en el Consejo de la Magistratura, hay tres votos que siempre se acompañan en el mismo sentido. Y esto es lo que tiene que plantear el foro con valentía. Eso lo que no entiendo. Esto es lo que tiene que plantear el foro con valentía. Decirlo por escrito o decirlo en los reportajes. Mire, de cinco votos, hay tres votos que deciden. ¿Quiénes serían esos tres votos? Los tres votos son los dos votos del Poder Político y el voto de la Corte. Siempre, o casi siempre... ¿Pero no hay ningún representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura? Ninguno. ¿Y por qué muchas veces los representantes de la matrícula están al lado del Poder Ejecutivo? Normalmente, diría yo. ¿O no hacen conocer sus opiniones contrarias? Mire, Juan Carlos, con relación a la propuesta que hace el foro, yo no discuto que el abogado pueda tener calificación para evaluar un postulante. Ahora, me parece que si no se le brinda al abogado opinante las herramientas para opinar, sigue siendo más de lo mismo. A mí no me molesta que haya opiniones profundas. Es decir, tomemos la carpetita o le pidamos a los representantes de los matriculados ante el Consejo, mire, a ver, ¿me puede hacer el favor sobre sus papeles de trabajo enviarme un mail con las calificaciones jurídicas o de formación profesional de cada uno de los postulantes para ponerlos a disposición de los matriculados para que emitan su voto, su opinión? Que va a ser incompleta. Y yo le voy a decir por qué, Juan Carlos, la mayoría de los sistemas del Consejo de la Magistratura se prioriza el examen de oposición. Es decir, mire, usted dice estar calificado para ser juez, venga, siéntese, tome este expediente y resuélvamelo. Es un expediente real, resuelto por la justicia, que se lo brindan al postulante sin la resolución. Pero esto en San Juan no ocurre. No, no ocurre. Entonces, el postulante, con toda la bibliografía, leyes y herramientas a su disposición, resuelve el caso. Juan Carlos es una fiel muestra de lo que sabe, del criterio que tiene de su formación jurídica, de la capacidad de entender y de aplicar la jurisprudencia a los tribunales superiores, de la capacidad de entender la doctrina, o de posicionarse dogmáticamente en una u otra tesitura. Entonces, para mí eso debería tener 90 puntos de validez en una escala de 100. Mire lo que le digo. Los títulos, certificaciones de cursos, jornadas, conferencias, posgrado, lo que quieran, dos puntos. A mí no me significa nada, en función de la experiencia que vengo adquiriendo en el Consejo de la Magistratura, una certificación que indique que usted hizo un posgrado. Tiene muchísima más validez, desde mi punto de vista, en cuanto a la formación profesional, el ejercicio profesional, que la formación que acompaña al profesional durante su ejercicio. Es una opinión muy personal, e insisto, si de mí depende, y lo estamos trabajando, que también se lo quería mencionar, el proyecto de modificación. Tenemos una limitación legislativa que se le indiqué, que es casi una valla infranqueable, que dice, la oposición consiste en esto, mire, dele la posibilidad al postulante de conocer quién es su opositor y de impugnarlo. La oposición es otra cosa, es un concurso. Si le damos un expediente, resuélvamelo y lo valoremos. Vamos a tener que ir a nuestro primer corte, vamos a seguir con el tema. Y yo quisiera que me explicaran un poco más por qué es que votan conjunto y hay tres votos cantados. Yo no sé, creo que el doctor Cuatro Pan y lo dijo, por qué tienen que votar siempre alineados los dos poderes del Estado. No tendría que ser así. Charlando con los doctores Cuatro Pan y Mariana López y Yolando Lozano. Estábamos hablando de por qué se daban ciertas votaciones en conjunto. El doctor Cuatro Pan y decía que votaban tres de la misma manera. Y la pregunta es si el foro de abogados, los abogados, los matriculados, por qué muchas veces acompañaban esa votación. ¿Por qué no? Pero lo que dijo el doctor Cuatro Pan y es que generalmente el representante del Poder Judicial y los dos representantes del Poder Político votaban juntos. ¿Por qué? No, no lo sé, pero eso es histórico. Es histórico. Cuando estaba en el Consejo de la Magistratura el doctor Castillo y el doctor Mínguez, se encargaban, y sé que ahora también lo hacen los representantes, dejaban constancia de su voto en algún sentido. Entonces, cuando uno puede revisar eso, cuando habla con ellos, se da cuenta que hay lo que llamaban antes una mayoría automática. ¿Pero por qué todo esto? Todo esto porque no hay concurso. Si pasaran por la zaranda de la oposición y de los antecentes, pero sobre todo lo que decía Rolando, de la oposición. Mire, si hubiera concurso de oposición, de 30 que se presentan, se presentarían 7. Y de los 7, clasificarían para la terna, con posibilidad de terna, 4 o 5. Esta era exactamente la verdad. Porque hay una verdad que no hay que tenerle miedo ni lo de adentro ni lo de afuera. Porque no hay que defender el ranchito ni el interés sectorial. Cuando se enteran ahora que preguntan adentro del Consejo de la Magistratura, mucha gente que está encripta, que está vestida, que se ha bañado, que se ha peinado, que se ha traqueado, y está en la puerta de entrar, se va porque no quiere someterse al interrogatorio. Hay otros que no se incriminen porque no creen en el sistema y tienen razón. Pero hay muchos que sí creen en el sistema o que creen tener oportunidades y se van porque no quieren que les pregunten. Doctora, ¿es posible que haya candidatos eternos a todo cargo que haya en la justicia? ¿Eso es lo que están buscando? ¿Es un conchavo? ¿Algo que les asegure una jubilación? ¿O saben de todas las especialidades? Porque se presentan desde juez de paz a camaristas. En las distintas ramas. Esa es la problemática. Que tenemos a profesionales... Y los conocemos con nombre y apellido, lo podemos nombrar. ...que se presentan en todos los concursos. ¿Qué es el problema? Nadie sabe de todo. Y seamos honestos, en ninguna rama y en ningún oficio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros justamente ahora, cuando empezamos a ver desde la institución, en el colega común, en una encuesta de opinión simple, sencilla, uno empieza a ver, comparativamente, porque tiene acceso a esas listas, de que hay un profesional que se presenta en una defensoría, en una cámara laboral y seguir. Eso es lo que pasa. Lamentablemente, el sistema no se aceitó antes de comenzar la selección. Esto se preveía. Ha basado la ley. Nos hemos adherido con un tiempo. Se podría ver la reglamentación. Se tendría que haber dictado con tiempo y no nos hemos anticipado a las circunstancias. Por eso hoy estamos, los tres cada uno, desde su postura y su incumbencia, discutiendo sobre un tema que debería haber sido... Doctor Rosano, lo noté muy opositor a esto que está haciendo el foro. ¿Usted teme que la opinión de la matrícula sea contraria a la suya? No, al contrario. Lo que temo es que sea infundada, nada más. Es decir, que estemos opinando como opinólogos, o que... Es decir, estamos criticando el sistema y afirmamos que descreemos del sistema. Pero paralelamente, pretendemos utilizar como herramienta la misma metodología. Entonces, esto es lo que critico. Es decir, yo desde adentro del Consejo estoy proponiendo cambios. Es decir, los que estoy implementando. Además de venir con un proyecto de reglamentación concreto, con un examen de oposición excluyente. Es decir, quien no supera el examen no tiene derecho a acceso a la entrevista, al igual que la suspendida ley 73-71, respecto a la cual tengo mis reservas. Pero me parece que es la forma. Es decir, en ese sentido, era un muy significativo avance de esta reglamentación. Mire, antes de acceder a la entrevista con el Consejo, tiene que rendir un examen. Si supera la mitad de la puntuación básica del examen, tiene derecho a la entrevista. Si no lo supera, no tiene derecho a la entrevista. Es una manera de decir, quienes vengan a la entrevista ya con serias posibilidades de quedar alternados, son personas formadas en la materia para la cual están concursando y aspiran a ser puestas. Se están retirando mucha gente, dice. No se animan en un momento. Hemos tenido un concurso en el que el 30% de los postulantes desistió. De hecho, es decir, se retiró desde la entrevista. ¿Qué? ¿Advirtieron que venía en serio? Nosotros, fue un concurso en el que preguntamos mucho, porque la verdad es que en un concurso empezamos a implementar este sistema de preguntas y habiendo sido convocadas 40 personas para una tarde, se extendió hasta las 11 de la noche. Entonces, previendo esto, se convocaba por tarde a no más de 20, 25 personas. Entonces, eso nos permitía... Y ojo, y esto debo resaltarlo también, porque en la misma sintonía de los representantes del foro terminaron preguntando al Ministro de Gobierno, al Diputado. Es decir, de alguna manera se implementó una charla. Es decir, ni siquiera es un examen, Juan Carlos, pero si usted me dice o se aprecia reunir las condiciones para ser juez de Cámara Laboral, el ABC del Derecho Laboral lo tiene que conocer. Entonces, charlamos sobre el ABC del Derecho Laboral. Esto que usted dice, nosotros lo planteamos en el día. Nosotros vienen chicos de periodismo, nos traen títulos, maestrías, todo, y le decimos, no, guardate eso, sentate que yo te voy a pedir una nota. No importa un corno los títulos, y esto es así. Porque lo que yo creo que tendría que decir la Presidenta, porque tiene mérito para eso, que el foro, con los integrantes del Consejo que se presenta a la matícula, hicieron una presentación al Consejo de la Magistratura, la tengo entendido. Y me parece que corresponde que Marianela diga cómo terminó. Perdieron, tres a dos, la votación. Y esto es lo que hay que plantearle a la sociedad. Se perdió la primera cuestión que dijeron que no era el momento oportuno. ¿Para qué? Para tratar la propuesta, las sugerencias que habíamos hecho de reformar la reglamentación. Y eso en Marianela, el centro del tema. Después, después, dijeron que no era oportuno. Está bien, Marianela, pero eso... Después que solicitamos que en 30 días... ¿Pero quién le dijo eso? El Consejo de la Magistratura, tres a dos. Tres a dos. ¿Quiénes son los tres que dijeron que no? Obviamente que nuestros representantes de la matrícula dentro del Consejo de la Magistratura, quienes habían suscríbete con nosotros, no podían votar en contra. Y esto es lo que no hay que tener miedo a nadie, decirlo. Mire, presentamos un proyecto de modificación y adentro del Consejo de la Magistratura perdimos tres a dos. Y los votos fueron. Así y así. Porque no hay que tenerle miedo a decir la verdad. Por más que nos cueste un disjusto. Más disjusto me cuesta a mí. Y lo estoy diciendo, mire, hubo una presentación del foro y de los representantes, fue al Consejo de la Magistratura y perdieron la votación tres a dos. Copias debe tener usted, seguramente. Usted tiene la prensa. Yo me he enterado... Lo que pasa es que estamos tratando un tema ya hasta fuera de término y aparte no es oportuno, porque realmente este tema... ¿Te dijeron que no era oportuno? No, no, no. Este tema que estamos ahora tratando ya se ha tratado tanto en el periodismo que volvera y acá he venido a tratarlo varias veces. Hay que ganar la batalla cultural. Hay que insistir. Hay que ganar la batalla cultural. Porque si yo discuto con usted, usted discuta conmigo, usted con él, los que votaron, los que votaron, los que votaron tres a dos no están en la misma. Yo creo que lo que rescato de todo esto y que rescate, y creo que la sociedad debe rescatar, que todos tenemos interés que los que lleguen a ejercer estos casos sean los más idóneos. Los que estamos sentados acá... No, no, rescato la mesa de hoy que los que estamos sentados acá estamos muy preocupados para que el que llegue sea el más calificado e idóneo. ¿Hoy quién llega? ¿El que tiene algún acuerdo político o del Poder Judicial? Yo creo que históricamente es y va a ser así. Yo no tengo problema en que sea así, que quien llegue sea afín con el Poder Político. Por supuesto. Yo le puedo hacer una pregunta para cerrar el bloque a usted, doctor Cuatro Panos. Usted como Fiscal General de la Corte ¿ha observado en algún caso desconocimiento del derecho por parte de algún juez? Sí, lo hemos acusado y se ha destituido. Cosa que no he visto en otro Poder del Estado. Porque no puede ser que todos los bullos estén solamente en el Poder Judicial. No, está compartido. Dentro de lo que es la integración de la Corte de Justicia, las cámaras, hay pocas mujeres. ¿Qué se debe que no hay mujeres seleccionadas? Y hasta ahora creo que la mujer ha ido ocupando espacios y son cargos estos los de máximas autoridades donde vienen hace muchos años ocupados por estas personas. La mujer ahora tiene más protagonismo en la última década, digamos, donde ha empezado a ocupar lugar de poder. Lo que yo creo que a la brevedad cuando estos lugares queden vacíos, vacantes, las mujeres van a acceder fácilmente a estos lugares. La otra. ¿Tendría que haber una carrera para ser magistrado que digamos que para ser camarista tiene que haber sido al menos pasar antes por un juzgado de primera instancia? No. No, de ninguna manera. No. La formación profesional no tiene que ver con el cargo que uno ocupa. Es decir, basta con que ejerza la profesión desde distintos ámbitos con el abordaje de la materia para la cual aspira a ser juez. Yo creo que... Suficiente. Suficiente. Totalmente. Sí, me parece imprescindible implementar el sistema de exámenes previos y excluyentes. Es decir, quien no apruebe el examen no tiene derecho a la entrevista y se acabó su participación en el concurso. Este es mi propósito común. ¿Su resumen final, doctor? Sí, es el mismo. Yo creo que la tarea para mí más difícil de quienes ejercemos la abogacía es la abogacía en la calle, ¿no? O sea, privilegiar a un juez para ser camarista sobre el litigante me parece que sería una enorme injusticia. Los que hemos estado en la calle sabemos que es un enorme esfuerzo llevar adelante un estudio, una carrera. Para seleccionar los jueces hemos hablado hoy. Para sacar a los jueces a través de un jury, el fiscal de Estado hoy ha pedido que se hagan cambios y que cuando tengan que ver cuestiones de fiscalía de Estado él también acuse, no solo el fiscal general de la Corte. ¿Qué opina usted de esto? Sí, dicen que hay un proyecto. Yo creo que hay que verlo por opinar dos cosas que son imprescindibles verla y analizarla. Primero, ¿quién va a ser? Si va a ser fiscal de Estado solamente o se va a abrir a todos los particulares. En segundo lugar, ¿qué atributo va a tener? ¿Cuáles van a ser los atributos las facultades que va a tener esa nueva figura dentro del proceso del enjuiciamiento? No lo descarto, pero creo que hay que ser muy puntilloso, muy cuidadoso con no convertir al enjuiciamiento o al juicio político en una cuestión particular. Yo en principio adelanto opinión hasta el fiscal de Estado en temas que tengan que ver con el artículo 263 cuestiones patrimoniales del Estado me parecería aceptable. Ahora, que cualquier particular venga al enjuiciamiento o al juicio político a mí me parece que sería desnaturalizar la institución. Marianela, ¿influye la militancia política positiva o negativamente para ser designado magistrado? Positivamente. No, pero está bien, influye positivamente, pero una vez que es magistrado, la experiencia de ustedes... No, ahí es como decía el doctor Lozano, es la capacidad. Es la capacidad. Realmente, que yo creo que todos los que estamos, la política, todo, es la capacidad de una persona, el criterio del conocimiento del derecho a lo que se le va a sumar ahora el conocimiento de las herramientas informáticas. Estamos apuntando a otro tipo de justicia digital. Tenemos muchas cosas que cambian a lo que también tiene que tener conocimiento. Yo, todavía, cuando me dicen se han robado un expediente, yo digo, bueno, se lo merecen. ¿Cómo no? Yo también me robaría los expedientes si todavía están manejándose con expedientes cosidos a mano. Esto era del siglo pasado, ¿no? Sí, hay que progresar, o sea que necesitamos idóneos también en esa materia. Este es lindo tema para otra vez. Es interesante. Para otra vez.